En el Día de la Acción Global por la Echinapa, nos sumamos a los reclubres internacionales por la petición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y por Verdad y Justicia. Convocan el grupo de trabajo de CLACSO, Políticas Educativas y Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, la Red de Postrados en Educación de CLACSO, la Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también el Departamento de Ciencias y la Educación, el Instituto de Investigaciones en Ciencias y la Educación y la Maestría en Pedagogías Críticas y Programas Sociedutativos de esta Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La Red Estrado en Argentina, Asamblea de Mexicanos en Argentina, Seminarios Post-Proyectos Políticos Educativos en la Carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras UBA y adhieren la Secretaría de Educación de la CETERA y el grupo de trabajo de CLACSO, Ciencia Social Politizada y Móvil en y para una agenda latinoamericana orientada a prioridades desde la privacidad. Vamos a ver las declaraciones y hacer homenaje también la demanda de justicia y de verdad que está requiriendo el pueblo mexicano y también la sociedad energética norteamericana. Bueno, hola, represento a la Asamblea de Mexicanos en Argentina, que somos un grupo de mexicanos que vivimos acá y intentamos organizarnos y dar a conocer lo que está pasando en México desde hace muchos años, pero que está recrudeciéndose en este momento. Esta carta fue redactada por la Asamblea de Mexicanos en Argentina y entregada en la Embajada de México en Argentina el 8 de octubre del 2014 al embajador Fernando Castro Trello. Nos dirigimos a usted con extrema preocupación por los recientes hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. El 26 de septiembre pasado, estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron atacados a balazos por elementos de la policía municipal y por un comando armado no identificado. Luego de la balacera en la que murieron cuatro estudiantes, uno de ellos murió a causa de ser desollado del rostro, tres ciudadanos más. Los estudiantes se disfrazaron y hasta ahora 43 de ellos se encuentran desaparecidos. El viernes 3 de octubre, cerca del lugar de los hechos, fueron encontradas seis pozos clandestinas con 28 cuerpos calcinados. Se temen que sean los cuerpos de los normalistas desaparecidos. Esos estudiantes se encontraban realizando una colecta de dinero para poder participar en la marcha por el 46 aniversario del amasaje de Platelorco, del 2 de octubre del 68, en su primera ciudad de México. La prensa mexicana ha informado que los estudiantes fueron atacados por elementos de la Fuerza Pública Municipal de Iguala, en corrupción y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Con el paso de los días y según las evidencias, se ha documentado que un gran número de elementos de este grupo policial pertenecía al grupo narcotraficante de Guerreros Unidos, y quienes a su vez estarían vinculados con el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ahora prófugo, junto con su secretario de Seguridad Pública, Felipe Torres, y con el gobernador del estado de Guerrero, Ángel David Rivera. Es extremadamente grave la situación que se vive en Guerrero. Las pruebas de que el gobierno y los grupos narcotraficantes actúan en común acuerdos son contundentes. Los videos que muestran a los estudiantes siendo transportados en los camiones de la policía ministerial son pruebas suficientes para nombrar estos hechos como terrorismo de Estado. Lamentablemente estos hechos no son exclusivos del estado de Guerrero. Diversas organizaciones de derechos humanos y periodistas han documentado, del 2006 a la fecha, más de 120.000 asesinados en situaciones de extrema violencia y más de 25.000 personas desaparecidas. Asimismo, se han descubierto, del 2012 a la fecha, más de 246 fosas clandestinas tan solo en el estado de Guerrero. De igual manera, luchadores sociales y periodistas son acosados, atacados, encarcelados y asesinados al intentar cumplir con sus labores profesionales y sociales. En muchos de estos casos se ha demostrado el vínculo orgánico de las instituciones estatales y policiales con grupos de narcotraficantes. Incluso hay precedentes de desapariciones forzadas donde quienes se llevaron a las víctimas fueron militares o policías para luego entregarlos a su crimen organizado. Esta situación convierte al Estado mexicano en una nueva modalidad de gobierno totalitario donde reina la impunidad y avanza el terror entre la población y una nueva forma de terrorismo de Estado. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa atenta contra los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado en materia de desapariciones forzadas. Por lo que el Estado mexicano comete delitos por permitir y generar por acción y munición la desaparición de personas y por no emprender la búsqueda pronta y expedita de justicia social. Por el contrario ha permitido que se instale la impunidad en el centro de la vida y de la política mexicana. Frente a este crimen y tragedia brutal y recladura exigimos que se castigue a todos los responsables materiales como intelectuales, que se investigue y cuide el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y al gobernador del Estado de Guerrero, Ángela Víctor Rubén, y al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores del Aste, por sus relaciones con los grupos de narcotraficantes. Y que el gobierno federal asuma la responsabilidad de no haber traído el caso al ámbito federal inmediatamente después de los hechos, pues con esta omisión se perdió tiempo importante en la búsqueda de los normalistas desaparecidos. El Estado mexicano debe tratar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y respetar los tratados internacionales que ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos, especialmente en lo que a desaparición forzada de personas se refiere. Los mexicanos, dentro y fuera del país, no toleraremos más masaje e impunidad de los responsables. Como ciudadanos mexicanos en el extranjero y haciendo uso de nuestro derecho dirigimos a usted como un mediador con el gobierno mexicano, exigimos tenerle comunicar a la Presidencia de la República nuestra existencia de la aparición con vida de los 40 y 30 ciudadanos encontrados y desaparecidos, así como castigo y juicio a todos los responsables, materiales intelectuales de los crímenes prometidos. Investigación pronta y expedita en la identificación de los cuerpos encontrados en las voces sedentivas. Vivo se lo llevaron y vivo lo esperamos. Frente a los crímenes y otros hechos de violencia perpetrados por los estudiantes de magisterio de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala, México, manifestamos los idóneos. Repudiamos del modo más enérgico estos hechos de violencia y represión ejercidos contra jóvenes estudiantes de magisterio que avasallan todo principio básico de humanidad y de derecho. Sostenemos que estos hechos constituyen un crimen de deshumanidad, perpetrado por fuerzas de seguridad que, contradiciendo sus responsabilidades y razón de ser, en vez de preservar la seguridad de los ciudadanos, utilizan su fuerza para atentar contra ellos y asesinarlos de manera brutal. Denunciamos que estos hechos no son aislados, sino que se inscriben en una asociación de actos de violencia, represión y persecución contra el magisterio mexicano, que se viene desarrollando con diversos nodos de intensidad desde hace décadas. Expresamos nuestra solidaridad con los formatistas de Ayotzinapa y sus familias, y reivindicamos la defensa de una educación pública y gratuita y el proyecto de las escuelas normales rurales. Exigimos la inmediata aparición con vida de los estudiantes desaparecidos y el desplegimiento de estos hechos, identificando a todos los responsables implicados, tanto materiales como intelectuales. Exigimos verdad y justicia, con vida se los llevaron, con vida los tenemos. Los 43 estudiantes normalistas mexicanos... ¡Presentes! Los 43 estudiantes normalistas mexicanos... ¡Presentes! Los 43 estudiantes normalistas mexicanos... ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! 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 Gracias.